El próximo 12 de noviembre se continuará con la audiencia inicial en contra del exalcalde capitalino Narria Fura, en la cual se podrían dar cuatro escenarios, entre ellos el auto de formal procesamiento con medidas o prisión preventiva, situación que podría abrir un escenario negativo para Narria Fura, porque podría ser inhabilitado. Y la inscripción de candidatura de él en algún momento podría haberse afectado. Recuerde que la Constitución habla que la calidad de ciudadano se suspende, dice el artículo 41, por un auto de formal procesamiento. Entonces ya usted no goza de todas las calidades ciudadanas. Y al final el 183 de la ley electoral dice, en su último párrafo, que no hay que tener auto de formal procesamiento para obviamente tener la vía libre para poder ser candidato a la presidencia. De tal forma que hay un postulado constitucional, hay un postulado de la ley ordinaria. No necesariamente esto choca con el principio de inocencia, porque ya la Constitución dice que usted pierde la calidad de ciudadano. Pero esta postura dada a conocer por parte del abogado Kenneth Madrid, abre una disputa entre los profesionales del derecho, porque consideran que no podría ser inhabilitado con un auto de formal procesamiento, porque esta no es una sentencia firme. Incluso ya hay jurisprudencia porque algunos actuales diputados que han llegado al poder en medio de condenas que están bajo recursos de casación. Cuando nos conviene decirme una cosa y cuando no, no. Ya se ha establecido claramente que toda persona es inocente, mientras no se pruebe lo contrario, no se ha vencido en juicio. De tal manera que mientras una persona está en un proceso, sigue siendo inocente. Es que la Constitución es bien clara, que dice que una persona está inhabilitada cuando tiene una sentencia firme. Si no hay una sentencia firme, pues para mí él sigue participando. Esta es una cuestión de ética, de moral, diría yo, de poder decir si tengo un auto de formal procesamiento, seguir en política, me conviene o no me conviene. El próximo 8 de noviembre comienza el proceso de inscripción para los precandidatos a las elecciones primarias. La defensa de Narria Fura no contempla en ninguno de los escenarios la inhabilitación. Lo que sí observan es que están intentando detener el proceso mediante recursos de amparo y de apelación que están pendientes de resolverse y que podrían dar un giro de 180 grados a toda esta acusación. En efecto, hay dos procedimientos paralelos, tanto el procedimiento de la admisión de lo que es la observación de la medida cautelar en el juicio que se está llevando de amparo, en la garantía de amparo ante la sala de lo constitucional, que esperemos se pueda pronunciar en el transcurso de este tiempo, y también sobre el proceso de apelación que está en este recurso vertical que se ha interpuesto ante la Corte de Apelaciones para que el caso se defina directamente ante el juez designado natural en la Corte Suprema de Justicia, por la investidura de doña Nilvia, que involucra a todos los demás imputados. Este miércoles las partes están citadas para conocer parte de la prueba que será evacuada en la audiencia inicial en su segunda etapa, en caso de que no sea interrumpida por la aceptación de los recursos que han sido presentados por las defensas, con el apoyo en cámaras de Axel Flores y la edición de Alejandro Enríquez. Para HCH Noticias les informó Luis Anariva.